¡Santacruz! Benítez, Bancarar, sigue Benítez con la pelota también en el centro, arriba, segundo paro, cabezazo. Ortiz la toca, la juega Patiño, Patiño para Willy, zafó de lujo, pase para Roque y viene el segundo, Roque enganchó, sigue Roque, Santa Cruz, quien llega, la pelota para Tito Torres dentro del área, Tito Torres a la Benítez, le gana y gira, Río saca. A Mendieta, insiste en libertad, a Mendieta toca para Alan, 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 escapa Benítez, Benítez y el centro, arriba para Tacuara, ¡Gol! Cardoso, Cardoso, Alan Benítez, se escapó Benítez, el centro, la pelota rebota, ¡Gol! ¡Gol! Ponerlo ahí a Tacuara Cardoso, distrae. Sí, sí, el pelotazo para Alan Benítez que lo va a gastar dentro del área, Alan Benítez, el centro, el segundo, palo, atropella, ¡Tacuara! Recupera el paro del 3 de febrero, la pelota, Hernán Fredes, abre juego para Feliciano Brison, anticipado por la marca de Alan Benítez, corre por el costado derecho, abierto está Vareiro, ahí está Alan, se mete por el medio, ojo con Vareiro, ahí está Alan, remató. El rebote le queda ahora a Cardoso Lucena, para Tacuara Cardoso, Gabriel ya piensa en la figura del partido, balón para Benítez, carga Libertad con Vareiro, se mete Vareiro, Vica Vareiro, Vareiro, Vareiro con la pelota, gana fondo de cancha, centro, bajo, segundo camino, remata el arco, ¡Gol! Pelota para Cardoso, traba y gana Alan, corre Vareiro, Alan Benítez que pasa, buen panorama para el ataque de Libertad con Leiva. Vamos entregando el balón ahora, insiste Libertad, tocó Danilo, llegó Zazá, pasa la punta, Benítez tocó por bajo, rebata el arco de Tacuara, ¡Gol! Avanza Alan, le puede pegar, Vareiro por derecha, va Alan Benítez, enganchó Alan, sigue Alan Benítez, metió al centro, Franco cayó, salió. Uh! Luchos que aparecen en esta noche, este es Alan Benítez, mete el centro, Benítez al segundo palo, Leiva solo, ¡Gol! Taliafico abre o jogo pelo lado esquerdo, ahí el barco, tentó pedalar a frente de Benítez, firme, solo la bola Benítez. Sacando Aguilar, ya levanta el arquero, pase busca de Marín, fuerte el guío, vano de mano a mano ahora con Alan Benítez, ganó Marín con Benítez, se mete y ganó de cabeza. Marín atropella, impone el físico y se queda con el balón. Zafa de la marca, le comete la infección, abraza Alítez, que favorece a Libertad. Con túnel incluido la salida de Alan Benítez. Regusta la pelota, queda ahora Vareiro, queriendo escapar, sigue Antonio Vareiro, pasa arriba, con peligro, corrió Alan Benítez, ahora habilitado. Va Benítez para primero, Alan Benítez por bajo, primero Camilo, remata el arco, ¡Aguilar! Ramírez, Ramírez, con paciencia juega Libertad, Benítez ahí le puede pegar, le va a dar. ¡Benítez! Tremendo remate de Benítez. Cuando se perfiló el chileiro y rebote. Y después Enriquez, del fondo viene Cardoso, qué buena, de Cardoso. Pelota por la derecha, se anima Alan Benítez, Benítez mete el centro, Vareiro, está el demonio, tiene el segundo, Vareiro, tapó Rey, estupendo. Vareiro, Vareiro que escapa de la marca de Benítez, sigue Vareiro, qué linda pelota, le dio a Benítez, Benítez para cruzar, en la boca del arco, ¡Gol! Toca para Cañete, con mucho espacio va Cañete, profundiza para Alan Benítez, mete el centro y Sassano perdona, Sassano perdona, ¡Gol! La corre igual Vareiro, no salió ese balón. La pelota tocada para Antonio Vareiro, por Alan Benítez, Tacuar está en el área, va Alan Benítez, limpió el camino, metió el remate, Antonio no puede. Salta, cabecea Antonio Vareiro, Alan Benítez, Lucena, Alan Benítez, pide Tacuar, la pelota al área, para Vareiro, el centro, el remate. Activa acción, marca aquí de Arevalo. Muy poco y razaban a lo largo del partido desde su ingreso. Mientras arriba la carga sobre la punta en cara, Vareiro, capa, se mete con velocidad, Vareiro cruza, juega por abajo, entregando al medio para Benítez, balón para Tacuara, allí define Tacuara. Bajó Ruiz, sigue Ruiz, está en juego, Ruiz que va, Alan que marca, forcejea y se impone Alan Benítez, sube Benítez por el carril derecho. Para el medio ahí, Leiva protege, buena jugada, Leiva abrió, la derecha para Benítez, dio un costo en la marcación, Benítez levantó en la segunda traga, venió el toque de cabeza. De los cambios también modificó algunas cosas dentro del campo, Alan Benítez por izquierda y abierto como un lateral ante el momento. Aquí se viene con peligro, arranca Alan Benítez con peligro, Benítez, Benítez, Benítez al arco, salvó el arquero, Vareiro en la rádio. Se mete Ruán, Gavaza pica, pelota para Benítez con el forno y cancha. Ataca Libertad, va al centro, pelota baja con peligro, remata al arco de Zurda, ataca por el arquero, se desvía. Se abre Arzamendia, ataca por izquierda Cerro, intenta Ruiz, le queda Arzamendia, sigue Arzamendia, marca Alan Benítez y recupera. Y te recibe, presiona Vareiro, gana, roba, Alan Benítez juega bien, la pelota para Franco, Franco para... Otra vez Cañete que interviene, sacando esa pelota, insiste Alan, Alan Benítez, escapa de su marcador, Benítez se mete para el centro, viene el pase para Lucena. Pelota para Mesa, quiere participar Julio Sebastián Doldán, pierde la pelota, recupera Alan, se mete por el medio. Tiempo, Alan, pelota para Recalde, ojo con esta acción, ahí está Enzo, va a buscar el arco, se frena, Enzo la acción iridual, se mete por el medio, está en el área, la pelota por el medio, atropeña Julio Sebastián. A tiempo, retornó Alan Benítez. Estaremos acompañando al equipo paraguayo. Palau, el otro arriba, Corría para buscar, Marín cerrando la defensa de Libertad, sacando Alan Benítez, Benítez por bajos, hace dos... Grecia, Gustavo, ya dio el equipo. Cardoso, entrega para... Olimpíacos. Alan Benítez, levanta Benítez, va a buscar las asas al cedo, atento, arriba Vivas, llega Quino, abre para Vareiro, sube Benítez, donde jugaba Moreira, centro para Tacuara, ¡está! ¡Gol! Vareiro, en cara Vareiro, se llevará Vareiro, Boca finalmente, ahí ve en el centro de Benítez, está increíble. Juan Escobar, que termina mal, Lucena cambia de lado, Vareiro que se cae, pero llega a espaldas, Alan en el área, Sassá, sigue Alan, sacó el centro, Vareiro, Sassá, el arquero. Vareiro derroba, recuperó Fernando Jiménez, tocó Burgos, va Cristian Riveros, Roque está en el área, Cristian Riveros tiene la pelota, con fuerza, con determinación, Alan Benítez, pero sin cometer falta. Metió el pie entre las piernas de Riveros, le pellizcó la pelota, Alan Benítez jugando para Antonio. Decía que es más de dos partidos, y cuando restan cuatro para que culmine, no sé si Sol todavía tiene chances. Es difícil, es como que se baja de la lucha por el torneo de apertura azul con esta derrota. Allí tiene la pelota, rebota la pelota de Marcos Cáceres, sigue Antonio Vareiro, Vareiro entregando para Alan Benítez, le ganó el fondo a Pereira, va al centro, al área, peligroso, valiente, cabenció, con... Al sector opuesto, la van a abrir Benítez, centro que llega de Aquino, el rebote y el remate, al arco, Benítez. Y toca atrás, la pelota que queda en poder ahora, de Canales, las salidas para Libertad, arriba el envío, para tocarla Benítez, sigue Benítez, metió el enganche, Zafo de la marca de González, va Benítez con la pelota, entrega por abajo, Manuel Salgueiro. Se tomó un respiro, el futbolista liberteño, entrega atrás para Alan Benítez, sigue Benítez, pico y ganó Salgueiro, Sol de la punta, gana fondo de cancha, la indección va al centro, al área, para Tacuara. ¡Bien en dieta! ¡Mete para Benítez, Benítez, Benítez para el gol, viene Zazá, tiró! ¡El rol arco! Sergio Aquino, Aquino con la pelota, Aquino adelanta, juega sobre la punta, busca de Barreiro, cubre el rescate con golpe de cabeza. Alan Benítez ahora, bajó bien, Benítez y el centro, pelota al medio, con Beliro va al segundo paro. Bola nuevamente para Guzzi, el que regresó al Benfica. Atención aquí a este lancio, el remato puede ser el gol, es el gol del Benfica, salida en falso de Taborda y parece... ...la marra y atención con trombeta, que deja pasar, se deja pasar y aparece Alan Benítez para definir el gol de Rubio en el 2 a 0. Despierto Alan Benítez, el que se durmió fue trombeta en esta ocasión. Está jugando, ya va segundo tiempo, 20 minutos, sigue sin goles ese partido. ¡Boliga! Profundizo, entró Benítez, tercero, tercero, tiró, gol. ¡Boliga! ¡Gracias por ver!